Sí, hemos decidido después de una reunión con el gobierno posponer la fecha de la tradicional Maratón de Malvinas para el 16 de este mes. Obviamente que lamentamos muchísimo tener que hacerlo porque mover la fecha en donde se conmemora honrar justamente a nuestros excombatientes pero bueno, nos pareció oportuno, necesario hacerlo por cómo ha quedado nuestra villa después de este temporal consideramos necesario hacerlo porque las calles se están reparando poco a poco todo el área de servicios públicos está trabajando todo el tiempo para tratar de recuperar esto pero bueno, esto está llevando un tiempo prudencial y necesitamos mover esta fecha porque puede llegar a pasar de que algún atleta se puede llegar a lesionar y algo por ahí desagradable en algún momento donde se viene a participar de un evento tan lindo en nuestra vida y que termine siendo justamente un mal momento para un atleta. Entonces consideramos necesario modificar la fecha para dar más tiempo para la recuperación de las calles, ¿no es cierto? ¿Y en este sentido también se postergan las posibilidades de aquellos que quieran seguir inscribiéndose? Sí, sí, obviamente que también vamos a dar un plazo mayor de inscripción es importante recalcar que el lugar de largada, de llegada la concentración, el circuito mismo todo se mantiene de la misma forma lo único que se pasa es la fecha justamente para tener un tiempo prudencial, un margen más de tiempo para poder reparar los daños que ha ocurrido después de este temporal, ¿no es cierto? Y en cuanto a quienes, bueno, los que se inscribieron entonces también ya han recibido esta notificación, digamos hay que dejar en claro que todo sigue igual simplemente la postergación o el cambio es la fecha. Exacto, sí, desde el área de prensa se ha emitido un comunicado oficial donde se está pasando esta noticia y así mismo, como nosotros tenemos un sistema de inscripción virtual, vía link, perdón la misma empresa de fiscalización ya envió un correo notificando a todos los inscriptos de que la fecha se ha modificado para el día 16 o sea, todos los que ya sean inscriptos están notificados de que la fecha se modificó y aquellos que deseen todavía inscribirse están a tiempo para poder hacerlo. Sergio, aprovechando también esta posibilidad de inscripción, para aquellas personas que están escuchando esta noticia por primera vez quizás porque hace poco están viviendo en Merlo ¿quiénes pueden participar de esta maratón? La maratón es totalmente inclusiva cada uno se puede anotar en las distancias que desee participar tenemos una correcaminata de un kilómetro una participativa de seis kilómetros que si bien es participativa pero tiene una exigencia bastante importante y después bueno, la competitiva donde ahí tenemos la premiación de los 300.000 pesos que es de 10 kilómetros y es donde la mayoría intenta se anota, digo, porque intenta hacer ese recorrido que es tan lindo aparte y ya tenemos la presencia confirmada de los dos atletas olímpicos que estuvieron en la edición anterior que es Rosa Molina Rosa Godoy, perdón y Luis Molina que son dos atletas olímpicos que van a volver a participar y realmente le dan mucha jerarquía enaltecen lo que es este evento tan lindo de nuestra villa y bueno, todos vienen a tratar de competir también con dos atletas olímpicos de tal envergadura, ¿no? Teniendo en cuenta que no solo Merlo, ¿no? Mucha gente de San Luis y vecinas provincias inclusive también se suman Sí, sí, siempre vienen de todos lados Villa Mercedes es un público que viene mucho también a acompañar San Luis Capital, por supuesto y después, bueno, como vos decías de todas las localidades cercanas tenemos gente de Buenos Aires que también siempre viene a participar de esta maratón que es muy emblemática, ¿no es cierto? Entonces, venir a correrla a llevarse la remera que justamente es esta que tengo puesta ahora en este momento una remera muy linda que todos la quieren tener y bueno, nada a nosotros nos enorgullece no solo el evento en sí sino poder hacer esta fiesta justamente para los combatientes de Malvinas Gracias por ver el video Gracias por ver el video